¿Qué tal amigos? Soy Isidro de Acuarios OMB, vuestro canal, y en este vídeo os quiero hablar de la planta flotante Pistia estreatiotes, o también conocida como lechuga o repollito de agua. Es originaria del continente africano, aunque a día de hoy está presente en casi todos los climas tropicales del mundo, debido a su adaptabilidad, llegando en algunas ocasiones y en ambientes naturales a convertirse en plaga, y es por este motivo que, por ejemplo, está prohibida su venta en España. Como veis en el vídeo, sus hojas son de un color verde intenso y están dispuestas en forma de roseta, creciendo sus nuevas hojas desde el centro hacia afuera, y debiendo nosotros eliminar las hojas viejas que se vayan descomponiendo o bien se vayan poniendo feas en la parte de fuera de la planta. Su reproducción es por estolones, aunque también se produce por semillas, y esta reproducción, a poco que tengamos en nuestro acuario aguas neutras con una dureza de entre 5 y 10 de GH, un KH entre 4 y 7, y un pH entre 6 y 8 y 7 o 7 y medio, se nos va a dar de maravilla. También tenemos que tener en cuenta que, al ser una planta tropical, la tenemos que mantener al menos entre 20 y 28 grados, porque a menos de 18 o 20 grados, su crecimiento se va a detener considerablemente. Si somos capaces de mantenerla en este entorno, la veremos en su forma más bella, y lo más importante, nos ayudará, tanto por una parte, a bajar los compuestos nitrogenados que se vayan generando de nuestro acuario, ya que es una gran consumidora de estos, también nos servirá, como estamos viendo en las imágenes, gracias a sus raíces como refugio para peces y alevines, y a la vez nos proporcionará zonas sombrías para que nuestros peces, en algunos casos, se sientan mejor y más refugiados en nuestro acuario. Y nada más, amigos, por la parte que me toca, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las imágenes que he compartido con vosotros de la lechuga de agua, y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto a todos. ¿Qué pasa y buena tarde, chicos? ¡Vamos!